¿Qué es el documento de la falsa oposición? Estamos frente a un acuerdo donde prácticamente no hay nada que negociar y este documento que vamos a analizar confirma que efectivamente ya prácticamente todo está acordado. Simplemente es lo que yo podría calificar como una, digamos, basura retórica, basura porque es absolutamente inservible para los propósitos que el propio documento trata de enunciar, pero que en realidad lo que se trata es de ratificar lo que ya ha sido una decisión tomada tanto por parte del chavismo como de la falsa oposición. Todo esto tiene un contexto que es importante entenderlo y esto tiene que ver y quiero hacer un breve, una breve referencia pues como antecedente para entender dónde estamos, ¿Cómo hemos llegado o cómo se ha llegado a esta situación? Todo esto tiene un punto que, un disparadero, un punto que desencadena toda esta serie de eventos, que es la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Joe Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos sin ninguna política específica frente al chavismo en Venezuela, pero además frente a presiones importantes dentro de su propio partido y dentro de la administración norteamericana para suavizar y para flexibilizar y tratar, entre comillas, de normalizar las relaciones con el régimen chavista. Por supuesto estamos hablando de un régimen que las propias instituciones de los Estados Unidos han identificado como un régimen con operadores que han sido, son indiciados por delitos de narcotráfico, por delitos de lesa humanidad y que se trata pues de buscar la manera de producir un entendimiento simplemente porque Venezuela no es una prioridad dentro del esquema de la geopolítica de Joe Biden y desde la política, de la nueva política pues del Departamento de Estado norteamericano. Ellos tienen otras prioridades y lo que hemos visto es que a partir del mes de abril, mayo, de alguna manera hubo una serie de contactos en Colombia entre el gobierno norteamericano y el Amponato Interino de Juan Guaidó, donde prácticamente ellos le dieron ultimátum al Amponato Interino de Guaidó, donde le explicaron que Estados Unidos no puede seguir en esa política de reconocer de manera indefinida, casi eterna, como lo había definido Guaidó, de que el interinato iba a durar hasta que terminara, hasta que cesara la usurpación. O sea que es algo que podía durar indefinidamente en el tiempo. Para los Estados Unidos pues esto no era aceptable, además hay una gran presión interna dentro de los propios Estados Unidos de instituciones, de parlamentarios que ven con preocupación hechos de corrupción que se están cometiendo dentro del territorio norteamericano perpetrados por el Amponato de Guaidó y al calor pues de los incentivos que la propia administración norteamericana le ha dado, lo que es justamente permitirles abusar de los activos que tiene Venezuela en el exterior, que no los puede, en este momento no tiene acceso al chavismo, pero que se le ha dado prácticamente luz verde al Amponato de Guaidó para que sin rendición de cuenta pueda ponerle la mano a estos activos. Hay el temor de que se han cometido delitos de acuerdo a las leyes norteamericanas, hay el temor de que algunos funcionarios se habrían prestado con conocimiento o sin conocimiento de los detalles de este tipo de situación y que para los Estados Unidos significa una política prácticamente de desgaste, de seguir con este híbrido de un gobierno que no es gobierno, que es esa, digamos, formulación que tiene Juan Guaidó y que efectivamente ellos necesitaban ponerle un finiquito a esa situación donde prácticamente Estados Unidos, para unas cosas de manera protocolar, de manera simbólica, para lo irrelevante de las declaraciones protocolares y diplomáticas, reconoce al llamado gobierno de Guaidó, pero para la política real, que es entenderse en los aspectos, por ejemplo, de seguir permitiéndole al régimen chavista transacciones en los mercados internacionales, a los efectos, por ejemplo, de la situación que tiene Venezuela con Guyana, Estados Unidos, por supuesto, se entiende con el gobierno que considera que es real, no el del reconocimiento protocolar y diplomático, sino el gobierno real que es el gobierno del régimen chavista y de Nicolás Maduro. Entonces, frente a estos eventos y a estas precisiones que los Estados Unidos le hacen al leamponato interino de Guaidó en Colombia, es curiosamente los voceros del Departamento de Estado y el propio embajador de los Estados Unidos en Venezuela, que en este momento está operando en Bogotá, James Story, quienes han venido marcando la pauta de por dónde viene todo esto. Son los voceros del Departamento de Estado y James Story quienes nos dieron la primicia de que iba a ocurrir un acuerdo de salvación nacional. Fueron los que nos dieron la primicia de que efectivamente, sí o sí, la falsa oposición se iba a sentar con el chavismo y son los que nos han dicho varias veces que Estados Unidos va a reconocer un acuerdo que ocurra entre la falsa oposición y el régimen chavista y que ese acuerdo sí o sí debe ocurrir antes de finales de año. Bueno, como están planteadas las cosas, por la urgencia de la materia electoral, que es lo que le interesa a la falsa oposición, sin duda, no solamente va a ser antes de finales de año. Este acuerdo va a quedar resuelto, por lo menos de manera, digamos, formal, antes del 29 de agosto. ¿Por qué el 29 de agosto? Porque el 29 de agosto es la fecha que cierra los lapsos para postular candidatos a las elecciones del 21 de noviembre, a la estafa electoral del 21 de noviembre que está organizando el régimen chavista. De manera que esto nos da una idea clara de cuál más o menos va a ser este cronograma. Dentro de este contexto es Estados Unidos quien le hace un emplazamiento al amponato de Guaidó, y frente a este emplazamiento es lo que cambia el discurso y cambia el tono de esa situación de aceptación de Modorra en la cual se había asumido el amponato de Guaidó, donde ellos pensaron que esto iba a ser prácticamente una situación al infinito, de manera indefinida, sin fecha de expiración. Es Estados Unidos quien le pone fecha de vencimiento al amponato de Guaidó y es a partir de este momento cuando, ratificando lo que ya James Story nos había dado como primicia, Guaidó sale con su acuerdo de salvación nacional. ¿Qué es lo que se está jugando acá? Lo que hay es una realidad, número uno, que Estados Unidos, sin hacerle un desaire, por supuesto, Estados Unidos no va a salir a desairar a Guaidó, sobre todo cuando a partir del apoyo que el gobierno norteamericano le dio a Guaidó se sumaron otros países, lo hará con la delicadeza, pero con la efectividad que caracteriza al pragmatismo de la diplomacia norteamericana. La realidad es que Estados Unidos no va a continuar apoyando al amponato de Guaidó y esto es, frente a esto, es que la falsa oposición se lanza de manera abrupta, de manera desesperada, a unas negociaciones que el chavismo en realidad no necesita. ¿Por qué no las necesita? Porque es mentira que el chavismo quiera quitarse de encima las sanciones que le aplicó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas sanciones son una caricatura, porque esas sanciones no han cumplido ni absolutamente ningún efecto, pero por supuesto le da un aliento, le abre la posibilidad, el chavismo le abre la posibilidad a la falsa oposición de darle cierta esperanza de que efectivamente hay un interés, pero no es lo que yo diga acá, es la evidencia de cómo el régimen chavista ha despreciado y ha pateado literalmente toda esta nueva etapa de negociaciones, pero a pesar de este desprecio, vemos a una falsa oposición absolutamente desacreditada, debilitada, una falsa oposición que no tiene respaldo de los venezolanos, que está prácticamente arrodillada rogándole al chavismo que se siente a negociar con ellos. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que hay en juego es que ante la pérdida del poder económico financiero del amponato de Guaidó a la falsa oposición al G4, que ahora lo llaman G5+, no les queda nada, ellos tienen que pegarse a algo para seguir parasitando. Ya las gobernaciones no son, ellos necesitan seguir operando políticamente porque esa es la industria a la cual se dedican. Ellos tienen que justificarse y la única manera de que ellos tengan supervivencia es mediante el reconocimiento que el propio régimen chavista le haga a esta oposición, a esta falsa oposición, y que es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque el régimen chavista necesita justamente este tipo de oposición. Entonces, esta es una oposición a la medida del chavismo, es la oposición oficialmente reconocida. Por supuesto, las prebendas, las inmunidades parlamentarias, los negocios, la transferencia de dinero, ¿verdad?, para que esos gobernadores y esos diputados puedan operar. Pues es la manera como el chavismo le transfiere estas prebendas a la falsa oposición para que la falsa oposición a su vez mantenga sus clientelas, pero esto no es gratis. Esto requiere una declaración pública de, digamos, postración, una declaración pública de arrodillarse, de hincarse y de sentarse a seguir lamiéndole las botas al régimen chavista simplemente porque ellos viven del negocio de la política. Entonces, en esta, digamos, relación de eventos, ¿a dónde vamos? Vamos a una situación donde ya se sabe que la falsa oposición, que el G4 o el G5 ya decidieron participar en las elecciones del 21 de noviembre. Pero ellos saben además que, como no representan la voluntad de los venezolanos, esta posición demagógica, esta posición oportunista, traidora, tiene el rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, toda esta historia del Acuerdo de Salvación Nacional, lo que está buscando es suavizar el efecto demoledor, el rechazo masivo por parte de los venezolanos a un acto sostenido, reiterado, continuado de traición política por parte de la falsa oposición. Ya ellos decidieron que van a ir a participar. Están trabajando en eso. Ya el régimen acordó devolverles la tarjeta de la MUD. Ya hay un cronograma electoral en marcha. Ya hay un consejo electoral donde se le dio por anticipado, le dieron concesiones a esta falsa oposición. De lo que se trata esta negociación, cuyo memorándum de entendimiento fue distribuido el día de ayer, es simplemente de enmascarar lo que ya está previamente acordado. ¿Qué es lo que está acordado? Bueno, lo refleja en este documento que vamos a revisar en unos minutos, pero fundamentalmente es la participación de la falsa oposición en estas y en las próximas elecciones. Por supuesto, el régimen chavista tiene que tenderle una mano a sus colaboracionistas más abyectos y la manera es de ayudarlos a salvar cierta imagen pública. Para ello hay que suscribir un documento, hay que invocar que esto se está haciendo en nombre de los venezolanos, pero fundamentalmente el régimen chavista tiene que ayudar a esta falsa oposición para que le diga a los seguidores, o por lo menos poder argumentar públicamente, de que seguramente este acuerdo, ellos van a decir en unas semanas, no es un acuerdo perfecto, es un acuerdo que tiene muchas... pero es un acuerdo que se puede mejorar, es un acuerdo que se va a mejorar con el tiempo y que ellos están conscientes del rechazo que tiene por parte de la gente, ellos están conscientes que le han hecho concesión al chavismo, pero que ellos lo hacen porque es... ¿Qué? Es un sacrificio que ellos están haciendo, ellos se están sacrificando por nosotros y ese sacrificio, ese llevar la crítica, ese cuestionamiento por parte de la mayoría de los venezolanos, ellos lo quieren establecer como parte, pues digamos de su sacrificio, de su sufrimiento, por simplemente hacer algo con ese desprendimiento, en realidad lo que están haciendo es tapar el interés que tienen, porque lo único que se está negociando acá son las prebendas y las inmunidades y los negocios que salen del régimen chavista vía falsa oposición. Esta gente que se está reuniendo en México, por lo menos los de la falsa oposición, menos aún los del régimen chavista, no representan a los venezolanos. Estamos hablando de que esta gente de la falsa oposición se abroga a una representación que no les pertenece y entonces ellos dicen que lo están haciendo pues justamente en nombre de unos venezolanos que en su inmensa mayoría, como lo han reflejado las encuestas, en más de un 90% de los venezolanos rechazan esas negociaciones y el 10% que seguramente apoyan son el 10% de parásitos que viven justamente de la política, del negocio de la política. Son las clientelas, son la gente que vive de la política, no son los venezolanos que sufren. Bien, voy a leer cada uno de los elementos de este documento porque revela, confirma esto que hemos explicado, el contexto que les he presentado, pero además porque queda claro que estamos frente a hechos cumplidos, estamos claros, inclusive, en el análisis que quiero hacer, quiero hacer un análisis de fondo y de forma. La forma en la que se redacta este documento es muy conveniente porque al examinarlo vemos que contiene las palabras claves que son las que van a permitir que el documento fluya, presentado de una manera retórica que permite, por lo menos, le da la posibilidad en el discurso a la falsa oposición de tratar de argumentar de que están haciendo algo con mucho desprendimiento, pero además, curiosamente, son cuatro páginas, ¿no? Eso, pues, permite que se puedan poner las cuatro fotos del documento en Twitter, que pueda circular por Instagram, o sea, todo un diseño de forma y de fondo simplemente para un trabajo mediático porque eso es lo que estamos, frente a esto es a lo que estamos. Llama la atención, dice, comienza el documento, las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Este enunciado es muy importante porque establece el reconocimiento por parte de la falsa oposición al Estado chavista, al régimen chavista, como el gobierno que es el realmente existente y el gobierno al cual ellos reconocen por la vía, pues, de este documento y lo están haciendo en la práctica, y, claro, ellos convenientemente se autopresentan como Plataforma Unitaria de Venezuela, evitan nombrar al gobierno interino de Guaidó, ellos dirán que es para reservarse el derecho de cambiar, pues, algunas de estas, digamos, de estas decisiones, pero simplemente esto comienza por algo muy concreto que es prácticamente prácticamente, no solamente en los hechos, sino ya de manera formal por la vía de suscribir esto, un reconocimiento al Estado chavista y, por supuesto, una, digamos, decretar, pues, ya lo que sería el término del amponato de Juan Guaidó. El primer considerando dice, bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una vez más el sometimiento de la falsa oposición a la Constitución chavista del año 99. Por eso ellos y todos los que plantean y proponen elecciones bajo el chavismo, lo que nos están proponiendo es continuar con el régimen político chavista, con el Estado chavista. Una vez más, estos falsos opositores declaran su fidelidad a la Constitución chavista del año 99. Dicen, convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención, absoluta burda retórica, no hay interés en el bienestar del pueblo venezolano porque lo que hay interés es en el bienestar personal de estos operadores políticos, pero, por supuesto, estas son las retóricas que hay que meter en el documento para que el documento sea, como ellos mismos dicen, potable, en medio de, pueda viajar por las cañerías de la falsa oposición y del régimen chavista, pero que al mismo tiempo sea potable, se pueda beber. Dice, atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano, o sea, del Estado chavista, que ellos reconocen, y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. O sea, la negación, justamente, la negación de lo que hace el chavismo. o sea, esto es, en mi opinión, una, digamos, con el mayor cinismo, hablar de que se va a reivindicar estos valores conectando las prácticas de unos operadores políticos que han sido indiciados por delitos de lesa humanidad, por robo, por saqueo, por corrupción, por narcotráfico. Entonces, me parece que es del más absoluto cinismo. Dice el documento, comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. Este párrafo, simplemente, lo que hace es de manera edulcorada de, es una palabra, es la cohabitación, el apareamiento entre la falsa oposición y el régimen chavista. Ellos hablan de una democracia inclusiva. ¿Inclusiva de quién? De los falsos opositores. De una cultura de tolerancia, de convivencia, porque justamente es la conchupancia del régimen chavista con su falsa oposición. Continúa el documento, convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación. Bueno, saludos a la bandera, expresiones sin, vaciadas completamente de contenido, porque no hay manera de investigar y de sancionar la violación de los derechos humanos bajo el régimen chavista, salvo que, como en efecto este documento nos indica, la falsa oposición ahora va a conectar y va a ser cómplice de los crímenes de lesa humanidad del chavismo, porque ellos están tratando este tema que es tan sagrado para ellos de los derechos humanos como una ficha de negociación. Entonces, como si no hubiese pasado nada, promover una cultura de respeto a los derechos humanos, investigar y sancionar su violación. Bueno, es otro acto de, otra expresión de cinismo. Continúa el documento, dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías. Esto es lo que le interesa a la falsa oposición, las elecciones. Ya está claro que ellos van a participar el 21 de noviembre y que garantías más, garantías menos, condiciones. Ellos dirán que le arrancaron al chavismo de la mano X, Y condiciones. Es más de lo mismo, es simplemente estamos frente a un proceso de adjudicación donde el chavismo previamente ya le ha dicho a la falsa oposición cuáles gobernaciones, cuáles diputados, cuáles concejales, cuál es el reparto que les toca. Y en virtud de este documento, pues ellos aceptan esta adjudicación. Dice el documento, entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial, la autodeterminación nacional, etcétera, etcétera. Bueno, como mucha gente con sabiduría ha dicho, del cese de la usurpación al cese de las sanciones. Esto, por cierto, es algo que corresponde, compete a los Estados Unidos. Seguramente, si los Estados Unidos están satisfechos que lo estará, porque Estados Unidos lo que quiere es cerrar el capítulo de Venezuela, ellos lo harán de una manera donde Estados Unidos no va a quedar mal. Estados Unidos posiblemente levante unas sanciones, aplique otras, se hace de la vista gorda con la ejecución, con la implementación de esas sanciones. Existe todo un margen muy amplio para el juego político que le permita a Estados Unidos decir que efectivamente todavía digamos hay la posibilidad de incrementar las sanciones, pero de lo que se trata en realidad es de suavizarlas y de darle, seguirle dando oxígeno al chavismo. Luego dice, rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su estado y sus instituciones, por supuesto, otra salvaguarda redactada por el chavismo porque ellos saben que hay conatos, siguen los conatos de malestar, yo no voy a decir de rebelión porque esta es una pelea entre chavistas, pero hay problemas en las fuerzas armadas y el chavismo quiere asegurarse de que su falsa oposición no cae en la tentación de, como el 30 de abril, pues hacerle carantoñas pues a estos militares chavistas que traten de levantarse en contra del régimen entonces simplemente otra garantía para que a la hora de que ocurra algún levantamiento militar que tendremos que apoyar en contra del régimen chavista saldrá la falsa oposición en virtud de este documento o del acuerdo que se suscriba a defender la democracia y el estado chavista. dice el documento comprometidos con la estabilización y defensa de la economía nacional productiva diversificada y solidaria por supuesto compromete a la falsa oposición y la defensa de las políticas económicas del régimen saludando las iniciativas humanitarias tomadas particularmente por la mesa nacional de vacunación del programa mundial de alimentos el desastre de la vacunación en Venezuela que ha hecho el gobierno avalado por la falsa oposición simplemente el régimen chavista maneja todo esto de la ayuda humanitaria que entra a Venezuela el dinero que se maneja afuera lo maneja el interinato en realidad ellos están celebrando un acuerdo que simplemente fue otra instancia de reconocimiento mutuo entre el chavismo y la falsa oposición pero que no ha servido en absoluto para los venezolanos más retórica dice acá reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos bueno otro homenaje al relativismo cultural hablar de venezolanas y de venezolanos como si fuese pues una digamos un reconocimiento al feminismo y hablar de una visión de futuro una visión de conjunto de futuro con el chavismo es imposible no hay manera de imaginar un futuro viable decente para Venezuela con el chavismo pero por supuesto los chavistas pues tienen que engarzar a su falsa posición en hacerla suscribir todo esto y dice el siguiente apartado invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos bueno la comunidad internacional son digamos los esa llamada mal llamada comunidad internacional que lo que va a hacer es simplemente testigos pues de de esta de este acto de estafa en realidad muy poco importa eso de la llamada comunidad internacional es irrelevante inclusive lo que diga la comunidad europea aquí lo que importa es lo que diga Estados Unidos y ya Estados Unidos decidió que hay que entenderse con el régimen chavista y ya embarcó a su falsa posición la falsa posición está delirando de la alegría porque bueno ahora tendrán formalizarán pues todas sus sus negocios lo único que pueden lamentar es que ahora ya pues no podrán seguir usando todo este argumento del interinato el párrafo siguiente del documento dice hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda formato y pautas acordados por el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de venezuela de manera previa al inicio de las conversaciones en la ciudad de méxico capital de los estados unidos mexicanos cuya agenda es la siguiente importante en este párrafo destacar esta idea que manejan de un proceso de diálogo y negociación integral e incremental porque incremental porque ellos sabiendo que este es un documento y el acuerdo que se suscriba va a ser rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos ellos parten del argumento retórico de decir bueno este documento este acuerdo no es perfecto es perfectible y por eso vamos en un proceso de negociación que no termina el 29 de agosto es un proceso que va a continuar entonces vamos a seguir ganando espacios logrando avances con el chavismo y por eso la idea de incremental es para tratar de decirle a la gente de que van a seguir entre comillas presionando para quitarle o lograr concesiones por parte del chavismo bueno la agenda el punto uno de la agenda derechos políticos para todos derechos políticos electorales participación electoral para la falsa oposición reparto de los cargos o sea esta es la manera de traducir esto de derechos políticos para todos no hay manera de ejercer derechos políticos bajo el régimen chavista garantías segundo punto garantías electorales para todos cronograma electoral para elecciones observables bueno ya hay un cronograma electoral o sea que ya aquí el régimen chavista les dio lo que querían las garantías electorales están derivadas de la presencia de los dos miembros de la falsa oposición en el consejo nacional electoral de manera que esto es algo que ya fue dado y seguramente así lo van a suscribir punto tres levantamiento de las sanciones restauración de derechos activos por supuesto el chavismo quiere y esto pues va a ser digamos uno de los logros más importantes no es tanto lo que diga los Estados Unidos porque Estados Unidos tampoco le va a dar el gusto al régimen chavista de decir vamos a levantar las sanciones es posible que sea un esquema donde la declaración incluya que se levantan las sanciones con condiciones de que si el régimen chavista no cumple con el acuerdo se regresará a la situación anterior retórica estafa simplemente en la práctica ya hay un levantamiento de las sanciones ¿por qué? porque los Estados Unidos no ha mostrado voluntad de ejercer de aplicar las propias políticas que decidió de sanciones contra el régimen chavista y contra los operadores del régimen chavista o sea en la práctica ya hay un ablandamiento de esa política y lo que se trata es de ponerla quizás por escrito de una manera que no sacrifique la imagen de los Estados Unidos pero lo que le interesa al chavismo es que en lo concreto ellos van a seguir operando como lo han hecho hasta ahora en los mercados internacionales y ahora por supuesto pues tendrán derecho a los activos que venía manejando el lamponato interino de Juan Guaidó punto 4 de la agenda respeto al Estado constitucional de derecho respeto al Estado chavista sometimiento arrodillarse hincarse y someterse al Estado chavista porque no podía ser de otra manera convivencia política punto 5 convivencia política y social renuncia a la violencia reparación de las víctimas de violencia esto de la reparación de las víctimas de violencia de verdad es un insulto para todos los venezolanos y las familias venezolanas que han perdido o cuyos miembros han sido víctimas de torturas y de asesinatos por parte del régimen es un insulto porque no hay reparación y no habrá justicia con mientras el chavismo sigue en el poder el punto 6 dice protección de la economía nacional medidas de protección social al pueblo venezolano bueno esto es lo que podemos llamar gamelote porque a la gente hay que entusiasmarla con algo entonces seguramente el gobierno el régimen chavista y la falsa oposición diseñarán algún programa de tipo plan de emergencia tipo carne de la patria para distribuir algunas hay que hay que tratar de emocionar a la gente para que la gente apoye esto que es un crimen contra la nación venezolana el punto 7 garantías de implementación seguimiento y verificación de lo acordado bueno aquí es donde comienza a aparecer la presencia y la influencia de la gente de la digamos del reino de Noruega porque ellos pues están haciendo pues el papel de validar de conectar esta estafa abrogándose pues una experiencia en materia de negociación pero claro la negociación abordada desde el punto de vista de la teoría que se lee que se estudia en los manuales no la negociación desde el punto de vista de examinar la realidad que es descarnada dramática que está sufriendo el pueblo venezolano entonces desde esa comodidad de los manuales y de las teorías y de la de articular pues una frase que más o menos puedan resonar en las redes sociales esta parte pues da la impresión que corresponde al aporte pues de los noruegos al documento donde dice acuerda unos objetivos unos términos generales como preámbulo al acuerdo y parte de este memorándum dice punto uno objetivo de una negociación integral o sea están tratando de definir que se puede esperar de esta negociación entonces dicen así el objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa integral incremental y pacífica para establecer reglas caras de convivencia política y social con respecto absoluto a la constitución nacional bueno esto no tienen que negociarlo ya esto está dado en la práctica ¿por qué? porque antes del 29 de agosto habrá un acuerdo entonces esa parte está resuelta la negociación la parte intensa es el drama que ellos le agregan para hacerle creer a la gente que hay hay cierta contención y que bueno que de esa contención salió algo donde los chavistas dirán que ellos sacaron la mejor parte y la falsa oposición dirá que le arrancaron el brazo a los chavistas hablan de una negociación integral incremental como ya lo explicamos porque ellos intentarán ellos van a tratar de mantener esta ilusión de que se le puede lograr concesiones o quitar o arrancar o recibir concesiones del chavismo progresivamente entonces esto es el contentillo para que la estafa continuada para que la gente siga creyendo no, no ya logramos ir a las elecciones vienen otras cosas ¿no? reglas claras de convivencia política y social por supuesto la convivencia es el nuevo nombre de la cohabitación política de el colaboracionismo y el apareamiento entre el régimen chavista y la falsa oposición el segundo punto habla del método que van a usar dice la negociación se dará al principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté retórica sin embargo las partes podrán celebrar muy importante esto que viene acuerdos parciales si consideran que él o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y su implementación es urgente necesaria o al menos verificable antes del término de la negociación los noruegos pues tienen que ayudar a la estrategia de este concepto de esta idea de lo incremental de lo progresivo de que la de que la negociación no se agota el 29 de agosto esto sigue pero porque ellos quieren defender esta idea porque necesitan que la gente que los venezolanos apoyen esta estafa dicen los acuerdos parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o mejorarlos atendiendo entre todos al principio de progresividad bueno ellos quieren extender esto justamente para para tratar pues de levantar apoyo en la sociedad representación el punto siguiente el punto 3 cada parte designará su delegación de 9 miembros se esforzará por incluir a mujeres en las delegaciones esta es una parte muy curiosa me llama la atención de que la delegación cada delegación la del régimen chavista y la de la falsa oposición tengan 9 miembros cuando esto se puede resolver para ir a negociar pues bastarían dos personas de parte y parte que estén claras en lo que se quiere pero estamos frente al show o sea es la apariencia es la foto como vimos ayer la foto es lo que lo que están buscando chavistas y falsos opositores porque 9 miembros bueno puede haber 9 15 o más asesores que asisten y ayudan a los que participan en la negociación pero es parte del show es parte de lo que ellos es la fotografía que están buscando como las que salieron ayer el punto 4 habla de la participación dice se establecerán mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales bueno esto es porque unos teóricos norteamericanos dijeron que para que las negociaciones fuesen democráticas e inclusivas bueno había que incorporar a todos los sectores del chavismo a todos los sectores de la falsa oposición y posiblemente pues convocar estas negociaciones en el poliedro donde todos podrían estar representados o sea esto es en realidad una burla pero este tipo de cosas es el que utiliza la falsa oposición para tratar de justificar de que tiene apoyo de la sociedad civil no es la esas organizaciones que apoyan a la falsa oposición no son la sociedad civil son la sociedad servil porque le sirven a los propósitos y a los fines de la falsa oposición de entenderse por la vía de la cohabitación y el colaboracionismo con el régimen chavista luego por supuesto el punto siguiente habla del acompañamiento internacional el reino de Noruega es el facilitador acompañante es el reino de los países bajos la federación rusa el grupo de amigos el facilitador reino de Noruega invitará y anunciará a los países conforme al grupo de países amigos el proceso esto es parte digamos del paisaje que hay que exponer allí para dar la idea de que bueno esto pues tiene todas las formalidades ya esto está resuelto está decidido yo invito a todas las personas a todos los venezolanos que tengan interés en este tema a que lean este documento y al leer este documento que es como la carta de intención es el memorándum de entendimiento entre la falsa oposición y el régimen chavista solamente hay una conclusión esto establece el marco de una política y de una serie de condiciones que en el corto mediano y largo plazo favorecen exclusivamente al régimen chavista toda la frasiología la retórica las palabras las invocaciones el uso calculado de palabras como derechos humanos presos políticos democracia constitución todo esto está diseñado simplemente para darle al régimen chavista otro marco más que le permita sostenerse en el poder por esta vía de esto que ya firmaron la carta de intención que de manera vergonzosa Gerardo Blyde en nombre de sus pares sus operadores sus jefes de la falsa oposición y Jorge Rodríguez en mano en nombre de los esbirros que están destruyendo a Venezuela bueno esto en mi opinión es la carta de intención para ejecutar la destrucción de la nación venezolana la respuesta de los venezolanos tiene que ser el más absoluto rechazo a este memorándum al acuerdo y a los acuerdos que vendrán entre el régimen chavista y la falsa oposición porque en el fondo el corazón de todo lo que está moviendo toda esta serie de eventos desde la óptica de la falsa oposición es simplemente que a ellos se les permita ir al acto de adjudicación y de reparto de cargos que hará el régimen chavista el 21 de noviembre por esa vía no habrá liberación de Venezuela ni habrá cese de la usurpación por esa vía lo que tenemos asegurado es más sumisión más tortura más sufrimiento y más muerte y destrucción de la nación venezolana la única vía la única respuesta posible frente a este documento y frente al acuerdo que va a firmar donde ya todo prácticamente ha sido decidido entre el régimen chavista y la falsa oposición no puede ser otro que el más absoluto rechazo y desprecio nacional y definitivamente hacer a un lado deslastrarnos de ese concepto de partidos políticos de líderes como Leopoldo López y Juan Guaidó que son mesías y salvadores y tenemos que ir a hurgar dentro de las propias entrañas del pueblo venezolano para encontrar los verdaderos líderes pero no son los líderes mediáticos ni carismáticos sino donde están donde están los venezolanos honestos que son quienes en definitiva podrán trabajar para deslastrarse y desmarcarse de esto y comenzar a construir la nueva república de Venezuela y desmarcarse y desmarcarse